Hola, ¿cómo están? Soy Rodrigo Mora, monitor de guitarra eléctrica de la Escuela de Rock de la Corporación Cultural de Puente Alto. Esta es la clase número 11. Bienvenidos. Hola, ¿cómo están? En la clase de hoy vamos a ver algunas frases para ir complementando nuestro lenguaje musical. Vamos a ir mezclando frases un poquito más complejas ya con lo que hemos aprendido en las primeras clases en el primer semestre y ya empezando el segundo semestre de este año vamos a ir subiendo un poquitito el nivel. Vamos a ir trabajando otro tipo de escalas, vamos a ir trabajando otras técnicas también y vamos a ir mezclando las técnicas que aprendimos en la primera mitad de este año para que ya empecemos a funcionar en la guitarra tocando, aplicando lo que ya hemos ido practicando y lo que ya tenemos aprendido también. Así es que, como vieron, yo comencé con una frase blusera con unos tintes de jazz y un tinte también como un poco más de rockabilly. Eso es una mezcla de varias técnicas ahí de mano derecha y también en la mano izquierda. En la clase anterior, en la clase número 10, estuvimos viendo algunas formas de acompañamiento. Estuvimos viendo también algunas técnicas relacionadas con la mano derecha, la mano izquierda para poder hacer sonar mejor las escalas, para poder adornar un poquitito el sonido específicamente de los solos y de las técnicas que nosotros estamos aplicando aquí sobre el diapasón, interpretando a través del diapasón de la guitarra. Entonces, ahora lo que vamos a hacer, vamos a dejar algunos ejercicios que mezclan un poco esas técnicas que ya hemos ido aprendiendo. Vamos a partir con la primera de esta clase, que va a ser una bien sencilla, que es el palm mute, que siempre ponemos la mano acá, ¿cierto? Y con esto vamos a estar ayudando a controlar el sonido de la guitarra. El palm mute es una técnica que siempre la estamos utilizando, siempre se está apoyando la mano, sobre todo en la guitarra eléctrica, sobre las cuerdas, al ladito del puente, cerquita del puente siempre. Le recordamos que no es cargar, sino que es solamente posar la mano de manera controlada. De manera controlada significa que no hay que cargar mucho y tampoco tiene que estar muy libre, ¿se acuerdan? Cuando yo decía que había que hacer esto con palm mute, era, por ejemplo, una quinta. Si yo no le aplico el palm mute, me quedaría así. Más abierto. Entonces el palm mute ayuda a controlar la intención que nosotros le queremos dar al tema que estamos interpretando. Y puedo hacer un crescendo hasta llegar a soltar. O al revés. De crescendo puedo hacer... Y me puedo quedar ahí. Entonces ahí vamos a ir manejando algunas formas de tocar, algunas formas de interpretar lo que ya hemos ido aprendiendo. Por ejemplo, ahora podríamos ir mezclando. Supongamos que tenemos aquí una quinta con la cual tenemos nosotros que acompañar una canción. Vamos a suponer que estamos aquí, en fa. Esto es un fa. Es lo mismo que tenemos acá. Y aquí. La quinta de fa. Entonces tenemos... ¿Se fijan? Entonces, ahí tenemos un ejercicio bien simple, pero que requiere de cierta práctica para poder cambiar de posición del fa al mi bemol. En este caso sería... Ahí tenemos una quinta con palm mute. Y aquí tenemos... un hammer on. ¿Se acuerdan de esa técnica? El hammer era el que... golpea. Como un martillo. Entonces, aquí tenemos... Quinta con palm mute. Entonces, ahí ya tenemos los primeros compases de una quinta con palm mute, más un hammer on para hacer una figura. Esta es una figura referencial, más que nada, para explicar un poquitito la técnica de quinta con palm mute y del hammer on todo junto. Ya, ustedes pueden hacer... Por ejemplo, también... Ahí ustedes pueden ir inventando sus propias figuras, sus propios riffs. Aquí. Nosotros estamos improvisando sobre la quinta de fa. Entonces, podríamos, por ejemplo, hacer una variación de eso y lo podríamos hacer así. Música Entonces, ahí ya agregamos una tercera técnica, que sería... el slide o el glisado, que es esto entonces acá yo lo hice haciendo el glisado con la quinta completa ustedes también lo pueden hacer así o lo pueden hacer así por ejemplo y de ahí retoman la quinta entonces ahí ya tendríamos tres técnicas palmio un jamerón y un slide o un glisado la idea es que ustedes vayan construyendo sus propias figuras sus propios riffs, como les decía hace unos minutos atrás y vayan mezclando con las técnicas que ya conocen por ejemplo, podrían también mezclar vamos a tomar aquí un Do por ejemplo, ahí tenemos una quinta de Do y estamos utilizando parte de la pentatónica con un bending que casi casi es un medio tono, pero no es un medio tono o si, podría llegar a un medio tono, pero también podría ser un cuarto tono que es un poquitito como una marca pequeña de bending ahí tendríamos medio tono o ahí o ahí o ahí o ahí sería Do todo lo estamos haciendo bien del Tito para que suene para que ustedes lo puedan asimilar asimilar entonces tenemos un Do con Quinta con Palmier y después un jamerón de nuevo y un bending y si alcanzan un vibrato también no, no alcanza en realidad un poquito como muy encima porque tienen que volver después del jamerón y el bending a la quinta además aquí entre el jamerón y el bending hay otra cosa más jamerón bending y ahí al salir del bending salen con un pull off ahí tienen entonces un ejercicio este ejercicio aparentemente es sencillo pero tiene su pequeño grado de dificultad tampoco es mucho pero lo tiene porque tienen que saltar tienen que saltar del bending con pull off al Do a la quinta entonces ahí ustedes lo pueden ir apurando a Piacere o a su gusto entonces ahí ya tenemos como algunos tips para ir practicando y mezclando las técnicas que ya hemos ido aprendiendo entonces hacemos un repaso Quintas con Palmier con esta parte de la palma con esta parte de la palma hammer on que es como un martillazo hacia adelante hammer on tenemos pull off como aprieta y tira aquí toca, aprieta y tira pull off tenemos un bending tenemos un bending tenemos un glisado por aquí también y también y yo siempre al final de cada frase tengo tengo ya la costumbre de colocar un poquito de vibrato según el dedo que use es el vibrato que voy a a utilizar en este caso aquí tengo el dedo anular y tiro engancho y tiro como que me cuelgo de la cuerda estoy como colgado aquí entre medio no hay apoyo solamente tengo de apoyo colgarme de la cuerda me engancho de la cuerda y cuelgo un poquito ahí es como colgarse de un cable y columpiarse así es como lo mismo entonces la tensión de la cuerda es la que hace el juego junto con la tensión que ejercen los dedos hacia abajo ustedes tiran y la cuerda hace una función como elástica como una fuerza contraria ustedes tiran hacia abajo y la cuerda tira hacia arriba entonces eso produce ese movimiento así como que estuvieran pendiendo de un cable entonces tampoco es tanta la fuerza que tienen que ejercer tienen que calcular la tensión que genera la cuerda la tensión contraria que genera la cuerda y eso ustedes lo aprovechan para no hacer tanta fuerza con la mano si lo hacen con el dedo índice nunca lo hagan así hacia arriba ¿por qué? porque al hacerlo hacia arriba se recoge la yema del dedo y cuando se recoge la yema del dedo se rompe la uña aquí entre medio uy eso es súper 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 doloroso y demora varios días y hasta una semana en sanar y a veces más porque queda el dedo hinchado cuando se produce ese corte ahí queda el dedo hinchado y es doloroso y cuesta mucho que sane además que eso no les va a permitir tocar obviamente y eso es solamente por una por la utilización de una técnica mal aplicada eso es por un mal hábito al tocar entonces para evitar eso ustedes no hacen con el dedo esto es cuando están haciendo vibrato con el dedo índice no hacen el vibrato hacia arriba con el índice para que no se les lastime el dedo ahí lo hacen así abajo este es un poquito más difícil porque este requiere de esta parte de la mano de la parte de acá porque esto es así ustedes enganchan esto y tiran así tiran con el dedo y tiran y se ayudan con este músculo de la mano o con esta parte de acá o cuando quieran hacer un bending con este dedo también que a veces la posición lo pide o también se pueden colgar de la cuerda así como con este otro dedo y tiran hacia abajo enganchando así esta es la cuerda y este es el gancho y ustedes hacen esto la mano hacia abajo y la cuerda hacia arriba ahí y con el dedo índice pueden hacer lo mismo con un solo dedo ahí o de lado como lo hacía BB King BB King hacía lo mismo pero bien rápido hacía un vibrato así como un tiritón de la mano ¿cierto? entonces eso es lo que pueden hacer eso es lo que pueden hacer y lo que pueden hacer se me han entendido ahí tienen un ejemplo entonces de lo que sería hammer-on, pull-off, bending, glissado, palm-mute y también vibrato entonces ahí ustedes chiquillos van a tener hartos ejercicios para ir trabajando su técnica esto es especialmente para trabajar la técnica independientemente de lo que estén tocando esto es totalmente independiente de lo que estén tocando pueden estar tocando jazz, rock, blues, música popular, lo que sea en guitarra eléctrica y va a requerir de estas técnicas para que ustedes puedan interpretar de manera limpia más prolija y se sienta también más profesional el tono al momento de sonar así que chiquillos de la clase de inicio los dejo hasta aquí para que puedan practicar para que se entretengan con estos ejercicios porque son simples, son entretenidos y son súper efectivos así que ahí denle fuerte y nos vemos en la próxima clase que estén súper súper bien, chau chau chicos del grupo intermedio avanzado ¿cómo están? espero que estén todos muy bien espero que hayan practicado, que hayan avanzado, que hayan aprendido que estén ya interiorizando y haciendo propias las técnicas que hemos ido enseñando las técnicas que han ido ejecutando a través de estos últimos meses entonces la clase de hoy trata precisamente de la aplicación de las diferentes técnicas que hemos ido aprendiendo hoy vamos a ver entre técnicas y frases algunos ejercicios mezclados ya vamos a mezclar vamos a aprender más bien dicho algunas frases para poder interpretar, para poder hacer las partes de un solo pero aplicando las técnicas que ya hemos ido aprendiendo anteriormente por ejemplo ustedes que son del grupo intermedio avanzado ya tienen un poquito más de práctica van a practicar hoy una técnica de bending pero con tres cuerdas en este caso el bending se levanta en una cuerda pero ustedes van a tocar tres cuerdas ahí tienen tres cuerdas a la vez y una está haciendo el bending que sería esta ¿cierto? ahí tenemos un fa y ese fa está llegando a a sol entonces estamos haciendo un bending de un tono completo pero para que suene más power lo vamos a hacer en conjunto con estas dos cuerdas que tenemos acá ¿ok? entonces ahí tenemos otro sol y un do o sea en el fondo estamos levantando esta para que llegue ahí al sol vamos a repetir el sol acá y un do aquí y todo junto sonaría cuando ustedes levantan el fa para que llegue a sol lo hacen golpeando también las dos cuerdas que siguen y sonaría y tienen que calcular muy bien la afinación eso es súper importante porque si ustedes hacen esto miren que suena mal no suena bien si no tienen la fuerza y si se pasan lo mismo suena desafinadísimo entonces tiene que ser entonces ahí ustedes tienen para practicar esto además les va a dar mucha fuerza en la mano en la parte externa de la mano para ir ejecutando otras técnicas pueden ir subiendo a modo de ejercicio ahora ¿por qué la idea de subir? porque las cuerdas las cuerdas van cambiando la tensión en el fondo la sensación de tensión a medida que van subiendo abajo son más pesadas al medio tienden a ser más cómodas porque aquí el brazo tiene como una curvita hacia abajo entonces hay más espacio para meter los dedos pero a medida que van subiendo bueno aquí es más plano están más cerca del diapasón entonces por eso cuesta más también y la cuerda está más tensa porque está más cerca del puente y acá del dos en adelante obviamente la cuerda se pone más dura todavía porque también está más cerca del puente y también el espacio es más chiquitito entonces cuesta un poquito más juntar los dedos todos en orden dentro de los espacios así que eso les va a servir mucho si pueden ir haciendo los bending y avanzando a la vez ¿cierto? entonces ahí tienen un bending con doble cuerda atrás el otro ejercicio que pueden hacer aprovechando esta misma posición es esto que es muy utilizado en la música country entonces aquí tienen bending tienen aquí una doble cuerda bajan hacen un pull off y terminan con un vibrato entonces un dos tres cuatro ok entonces ahí eso lo pueden hacer en cualquier en cualquier tono donde ustedes quieran ahí yo estoy haciéndolo en do ¿cierto? ¿cierto? que son como más estilo country ¿ya? entonces aquí ustedes pueden jugar pueden jugar con la doble cuerda entonces la aprovechan con el bending pull off vibrato y aquí pueden hacer doble cuerda como un pull off pero con dos cuerdas y aquí hacen un mute con una cuerda sorda aquí entonces ahí estamos aprovechando técnicas de doble cuerda ¿ok? aquí podemos también aprovechar de repasar técnicas de double stop que sería por ejemplo muy usado en la palada en la palada gringas muy importante que jueguen también con la posición de las cápsulas eso sería entonces ahí tendríamos una técnica haciendo el repaso de bending ¿se acuerdan? levantamos hasta sol hacemos un pull off entre medio y terminamos con el vibrato la otra sería el ejercicio avanzando para que puedan adquirir fuerza en la mano y en el bending también tienen diferentes formas de hacer el ejercicio siempre llegando a sol tendríamos ahí el ejercicio también de el re son técnicas súper usadas para hacer baladas rock para hacer baladas así estilo americano también entonces esas técnicas les van a ir sirviendo para ir decorando un poquitito los acompañamientos para que no sea solo todo solo con todo solo con quinta o con cuarta o con quintas bemol hay diferentes tipos de acompañamiento y para ello estamos utilizando estas técnicas que ayudan a decorar un poquito los acompañamientos entonces ahí ustedes pueden practicar entonces ahí sin darse cuenta están haciendo cuatro técnicas al mismo tiempo bending doble cuerda pull off y vibrato y en el otro están haciendo en este caso estábamos en re practican también movimiento de la mano para cambiar de los adornos al acorde y practican doble stop y también el palm y la mano derecha entonces esto les va a dar control sobre las cuerdas esto es lo que estamos haciendo nosotros acá estamos practicando técnicas para tener control sobre las cuerdas porque si no tenemos el control sobre las cuerdas todo nos sonaría sucio y nos sonaría demasiado muy abierto no sonaría no sonaría como muy ordenado hay que siempre tener el control aquí en la mano derecha en el palm mute ahí tenemos como un comping entremedio también aprovechando el palm mute y vamos haciendo eso si quisiéramos por ejemplo hacer una introducción con glisado y ahí vamos mezclando todo ya está con final entonces chiquillos ahí tienen ejercicios para poder practicar acompañamientos para poder practicar técnica y para adquirir fluidez con la mano derecha y con la mano izquierda hacemos un repaso entonces chiquillos 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 con la mano Música Esta última técnica tiene que ver con el palmute y tiene que ver con el moteo de la cuerda acá Aprieta, suelta Aprieta, suelta, aprieta, suelta, aprieta, suelta Y la uñeta siempre está jugando arriba y abajo, alternado Entonces ustedes al cambiar la nota, si mantienen este ritmo Se produce la magia Y ahí pueden mezclar con un double stop También lo pueden hacer También pueden mezclar ahí bending con el double stop Ahí ya todo depende de la imaginación de cada uno Si ustedes tienen arte e imaginación pueden ir mezclando una técnica con otra E ir creando sus propias melodías, sus propias interpretaciones Incluso pueden aparecer hasta técnicas nuevas por ahí en el camino Así que chiquillos Con estos ejercicios los dejo hasta la próxima clase Y espero que les sirvan, que practiquen mucho estos tips Que de verdad son muy valiosos y son muy útiles A la hora de interpretar y mejorar Y querer mejorar el sonido y la calidad interpretativa en la guitarra Así que pónganle mucho empeño Y practiquen harto Así que nos vemos en la próxima clase Les mando un abrazo a todos Chau chau